Música Música En el viento puedes dormir, convertida en desierto siempre feliz, cruzo el espacio interior cerca de ti. Música Te dices las mentiras con fuego irreal, arrastrame hasta el día de mi funeral, o déjame que siempre respire cerca de ti. Música El marcado en la decepción, cargado con la espada de la inmolación, sueño a perderme en el mar, cerca de ti. Música 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 Música